Hola futuras leyendas de YouTube, bienvenidos y el día de hoy iniciamos con esta serie de tutoriales que te ayudarán a ti que estás iniciando en el mundo del stream, en el mundo de los directos, como tener las mejores herramientas para entretener a tu público así que un ejemplo es el siguiente chicos Hola chicos, hoy Sage les dirá como me pueden obtener y si, eso que acabas de escuchar es el TTS, es el Text Speech y sirve para que la gente que esté interactuando contigo en tus directos, en tus streams pueda platicarte y tú escuchar en tus oídos tú escuchar en tus oídos puta madre, ni modo que oigas por la vista o por la nariz ay vi, porque no eres una niña normal todo lo que ellos digan en el chat así que vamos al directo y lo voy a tratar de hacer lo más rápido y conciso posible así que vamos allá y bueno chicos, antes de iniciar, si esta herramienta te funciona, la logras implementar y la logras aplicar en tus directos voy a estar más que emocionado y satisfecho de haberlo logrado así pícale al botón de like, suscríbete y comparte para que más de tus amigos que hacen este tipo de streams o hacen los directos la puedan obtener y la puedan implementar y se vuelva algo normal en la comunidad así que pícale y rápido te voy a decir que es lo que necesitas para poder tener esta herramienta la que vas a necesitar va a ser descargar el chatbot, instalar luego el python tener una cuenta de tu stream, tener una cuenta del que va a ser tu bot y entrar al servidor de el chatbot en discord si no quieres entrar al servidor yo te dejaré un link de descarga donde puedes descargar el TTS un link de descarga donde puedes descargar el... y ya estamos aquí chicos, lo primero que vas a realizar es bajar el chatbot lo descargas de esta página, te dejaré el link en la descripción lo instalas y vamos a ir rápidamente a una pantalla como la que está aquí a la derecha te va a salir así, ok? a ti no te va a aparecer esta leyenda de scripts pero no te desesperes porque ahorita te voy a explicar cómo es que te sale después de esto vienes aquí a la parte de conexiones en la parte inferior izquierda y vas a conectar tu cuenta principal si es la cuenta de YouTube, así como lo estás viendo en pantalla conectas tu cuenta principal y le pones generar token una vez que te has conectado ahí, corres a la segunda pestaña que es la de YouTube Bot y vas a tener que tener para esto tu cuenta secundaria esta cuenta secundaria también la conectas con el chatbot le pones generar token y le pones conectar ok? una vez que la has conectado tienes que ir a YouTube y darle los privilegios de moderador a esa cuenta lo mismo harías tú en Twitch conectas tu cuenta de Twitch en la principal y después conectas tu cuenta de Twitch secundaria y le das los privilegios de moderador hasta aquí por el momento seguimos con la descarga del Python te dejo también el link en la descripción lo instalas en tu computadora y ya con eso en la pestaña, la pestaña de scripts le das click y con eso vas a venir a la tuerquita superior le das click y aquí tienes que buscar tú en tu computador la siguiente dirección va a aparecer como C Python 27 Lib es importante que a la hora de que tú busques esta dirección vas a encontrar dos carpetas una que dice lib y otra que dice lips con S, solo una S pero esa carpeta la vas a ignorar y vas a poner solo la que dice lib y con eso ya podemos luego instalar el siguiente script y bueno, te preguntarás oye Saints, ¿por qué te parece D y no te aparece C? bueno, sencillamente porque yo tengo un disco duro en el que trabaja solo Windows y en el otro tengo toda mi información por eso es que ahí instalo mis programas y por eso es que la carpeta es completamente diferente a la que tú vas a tener en tu computadora si tú lo instalaste en tu disco duro C o en el principal ahí debería de aparecer esa carpeta es importante la que dice lib y no la que dice lips ok, de ahí vas a instalar el TTS y te voy a explicar cómo para poder instalar el TTS te voy a dejar el servidor de Discord vas a entrar a Discord te vas a unir al servidor del Streamlabs Chatbot que es este entras al Streamlabs Chatbot y una vez te vienes a la parte de scripts yo aquí ya la tenía seleccionada pero vienes aquí en la parte izquierda a la zona de scripts y aquí vas a encontrar un montón de scripts que ya han hecho los desarrolladores para ti para que lo puedas utilizar en Twitch, en YouTube, en Mixer en diferentes plataformas y aquí rápido te vas a ir hasta arriba si no yo buscaré cómo dejarte el link en la descripción aquí tienes esta que dice The New TTS este es el que funciona chicos le vas a dar aquí descargar y automáticamente se descarga el archivo aquí ya lo tengo en mi computadora ya una vez que lo has descargado te voy a recomendar lo siguiente una vez que lo has descargado yo te aconsejo que tengas una carpeta en la que diga scripts para que tengas ahí todas las herramientas y no te confundas y andes buscando en diferentes lugares si lo dejas en descargas corres el riesgo de que en cualquier momento tú quieres limpiar esa carpeta y ahí se va a ir tu TTS así que te recomiendo créate una carpeta para los scripts como puedes ver en pantalla yo me he creado esa carpeta le he puesto chatbot scripts y aquí tengo el TTS había probado estos dos pero realmente no me habían funcionado como yo lo quería o de plano no habían funcionado entonces me he instalado el New TTS bueno no lo he instalado lo he dejado ahí el archivo zip tal cual lo vas a dejar después de eso te vienes al chatbot vienes a la parte de scripts y aquí le das importar y a la hora de importar vas a buscar esa carpeta ok yo por ejemplo me voy a Saints HDD que es la dirección de que les aparecía y vengo al chatbot le das clic y le das abrir no necesitas hacer nada más no necesitas descomprimir el archivo le das abrir yo en este caso le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado ya una vez que lo tienes tú aquí instalado lo que vas a hacer es darle seleccionarlo con clic izquierdo y luego con clic derecho le vas a insertar API Key le insertas el API Key y luego vas a poder ponerle aquí activado o desactivado una vez que lo actives le pones aquí a la derecha te salen las siguientes configuraciones la primera es que con la palabra bueno el signo de admiración TTS la gente va a poder escribir en tu chat y lo que después escriban se va a leer o si no tú puedes ponerle el comando que tú quieras puedes ponerle por ejemplo guión medio TTS o guión medio P o guión medio lo que tú quieras va yo lo voy a dejar como está configurado TTS aquí puedes configurar tú el nivel si sea un alguien que es regular en tu canal alguien que es un suscriptor o solo moderadores tú lo puedes dejar como tú quieras después si tiene algún algún tiempo en el que no lo puedan utilizar si algún usuario no lo puede utilizar de forma repetida si tú tienes activada alguna moneda en tu canal le puedes poner un costo que luego yo les explicaré en un video que son las monedas o que es esa moneda virtual en tu canal posterior le ponen aquí te va a enviar varios mensajes el primero te dice que no tienes los siguientes los suficientes permisos para poder utilizar el comando el comando está actualmente congelado necesitas esperar para poder volver a utilizar el comando y aquí la que les decía de la moneda virtual del canal que no tienes la suficiente moneda o la suficiente cantidad de monedas virtuales de ese canal para poder utilizarlo después viene la configuración esta aquí te va a permitir configurarlo en diferentes idiomas portugués ruso eslovaco español español latinoamérica México español de la madre patria España joder chaval bueno sueco o turco ucranio vietnamita y la velocidad con la que deseas que se hable la vocecita la velocidad el tono el volumen y ya una vez que lo hayas hecho le das a salvar y tu configuración se ha guardado si quieres probarlo y ver que fue efectivo vienes aquí a la parte de consola en la parte superior izquierda y aquí tienes tú el chat de lo que hubieran estado escribiendo la gente que te está viendo en el directo tú le pones TTS le pones Hola Saints y debería funcionar vamos a esperar ahí está ha funcionado y está todo correctamente instalado chicos y bueno chicos hasta aquí este pequeño tutorial vamos a recapitular o hacer un pequeño resumen de lo que hicimos el día de hoy te descargaste el chatbot le pusiste tu cuenta de youtube o twitch la principal le conectaste tu cuenta de youtube o twitch el moderador que va a ser el que va a leer eso en el chatbot ok después instalaste el python después de instalar el python te salió la línea de scripts una vez que entraste scripts buscaste la dirección cpython27 guión lib ya una vez que tienes esto te descargaste el TTS desde el servidor de discord o buscaré como dejártelo yo para que lo descargues en la descripción le buscas una carpeta lo dejas ahí el cual tal cual el archivo zip y lo importas a la parte de scripts ok le insertas el api key y ya puedes configurarlo es importante que en el cuadradito que te sale ahí activar y desactivar lo tengas activo así que ya dado eso lo configuras y bueno cualquier cosa dale un repasón otra vez al video para que puedas hacerlo de la mejor manera si no déjame en la cajita de comentarios tus dudas y tus complicaciones para que la podamos resolver en grupo y cualquiera que tenga la respuesta te pueda dar una indicación de qué es lo que puedes hacer también si te gustó el video si te funcionó déjale un likeazo suscríbete comparte para que la comunidad siga creciendo y otra déjame en los comentarios qué otras herramientas te gustaría saber de qué otro tutorial te gustaría ver para que yo te lo pueda traer y lo trate de hacer de la mejor manera de la manera más fácil y sencilla para ti que no tengas tanta complicación y que aprendas de lo que yo he aprendido en el menor tiempo posible así que dicho esto chicos me despido que tengas excelente día espero escucharlo en tus streams espero verlo en muchos streams en youtube cuídense mucho nos vemos a editar bye bye y bueno lo intentaré por segunda vez a ver si funciona suscríbete a mi canal 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 suscríbete a mi canal